Música Mi mundo, este es mi mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro Mi mundo, este es mi mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro Al abrir los ojos me di cuenta de que era uno más Procrear en esta vida a través del ritmo del rap Conjugar palabras más vociferar Convivir con personas que sean siempre un familiar Una niña espiola, la música deja la cola Mi teclado se controla, melodía sola Quema flora, bulla en mi casa, mi vecino siempre alega Yo soy cabro, pantalones de colegio verde estuvieron Preguntan la hora caminando por la calle Una cimarra en el inmenso valle, mi cabeza entalle Vos vela, un mago y mi tetraco aprendimos Que con un par de sonidos unidos así hemos vivido Crear, amar, decir la verdad, no politizar Agrandar tu ego y no poderte levantar Sin un coro en esta métrica no puedes finalizar Tu mundo de mentira y plasticina va a expirar Mi mundo, este es mi mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro Mi mundo, este es mi mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro Adolescencia normal, siempre ligada al rap No queriendo que mi cultura se ensucie más El abuso de la droga me llevó a ser capaz De reflexionar, caminar, pensar y observar Los cahuines de uno son comidas para otro Y pa' variar al cantar no ocupan el micrófono El tiempo me enseñó a valorar a las personas que uno tiene Son cercanos, la amistad se pule con los años Compañerismo y lealtad es lo que fluye en mi medio La tranquilidad del aire es un remedio Mucha falsa de abstinencia con dolores en mi alma No confisto con las palmas, mi talento es mi arma Con calma creo instrumentales que son especiales Vivir para contarlo y que mi corazón dispare Tu burbuja y mi burbuja tienen algo en especial Porque un bombo y una caja nos enseñó a respirar Mi mundo, este es mi mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro Mi mundo, este es tu mundo, absurdo Tu mundo, este es tu mundo, perfecto Mi mundo es real, compartir el intelecto Bujas que emergen dentro de tu cerebro ¡Gracias por ver! 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 La respuesta que buscaba Si quieres que te diga Juega contra el tiempo y diviértete Aprende de lo práctico, convéncete Si quieres que te candela No pasa nada con crear cosas sin sentido Si quieres que te diga Juega contra el tiempo y diviértete Aprende de lo práctico, convéncete Si quieres que te candela No pasa nada con crear cosas sin sentido Visualiza una escena que perdure mucho tiempo Todos felices, una utopía más Comprendo, sin preocupaciones entro Un intento, no lamento Mis caídas contentas sumo dentro del concepto Depresión, días sabáticos Minutos se van rápido Se siente el oro a plástico Estirando el elástico No sé si todos son engreídos y aplaudidos Toda la comunidad en sí se olvida los motivos Espero una ocasión Tengo buscando mi satisfacción Amor por lo que hace es muy buena decisión Espero una ocasión No buscando insatisfacción Amor por lo que hace es muy buena decisión ¿Qué prefieres que te diga? Juega contra el tiempo y diviértete Aprende de lo práctico, convéncete ¿Qué quieres que te candela la? No pasa nada con crear cosas sin sentido ¿Qué prefieres que te diga? Juega contra el tiempo y diviértete Aprende de lo práctico, convéncete ¿Qué quieres que te candela la? No pasa nada con crear cosas sin sentido Juega contra el tiempo y diviértete Juega contra el tiempo y diviértete Juega contra el tiempo y diviértete Yo en la mañana y no sé qué pasa Veo la tele y la noticia breve De lo que leo en los diarios Que son puras mentiras Lo que pasa es que la vida uno no se imagina Pero cambiando en la historia Sin fin en tu memoria Son 24 horas mostrándole a mi mejoría Pobreza, drogas, muerte, destrucción Cesantía, virucida y hasta discriminación En lo que yo veo y lo que siento Pura impotencia Todavía hay mucha gente Que no cambia en su conciencia Avariencia, violencia no conduce y exproduce Que no lo lleva nada con la pasada Como lo del golpe Y tal como ellos pueden ver esto ellos solos Alguna vez adviso Horizonte infinito Los ojos de un niño, uno borroso Soy osos que ya del frío Maronemos un grito y nunca lo olvido La muerte ya está acecha Cada vez que tú te acercas Pero el destino no te busca Igual te encuentra Le caso a tu madre donde vaya por la tierra Porque el cola de flecha ya se encuentra en la tiniebla Pídale a Pessy que se ponga con trabajo Para la gente que está acá Vaya pa' acá la médica acá En la casa de esa cabro fácil empulento Porque esta fiesta empieza Salud Quiero un país en que no haya pobreza Y creo en mi destino en que no sea sorpresa Quiero que mi patria y sea una canción Que la gente en Chile venga y luche por su honor Quiero un país en que no haya pobreza Y creo en mi destino en que no sea sorpresa Quiero que mi patria y sea una canción Que la gente en Chile venga y luche por su honor El montón de mierda que aparece y luego crece Solo observa los canales de la tele Como el 13 o el 9 Mueve ni un pelo de la cabeza Jorge Castro de la Barra Un doctor terriblemente chanta Porque los niños de este mundo quieren ser Tienen sueños ideales Por los cuales en creer y luchar Cuando grandes como yo y sus papás Defenden nuestras ideas en contra de este sistema De refugio y los del golpe Perrochet asesino Pagará por lo que hiciste Por la muerte en el camino Mis hermanos inocentes acá están presentes Con su conciencia limpia No como el perro Gucci Ya mi país yo lo quiero y estoy orgulloso Porque para el 18 una cueca yo me bailo Y las sonoras del Tommy Ray que va sonando Y entregando alegrías a la vida de la gente del pueblo Yo a veces pierdo, soy del lado izquierdo En mis ideas creo yo en el pueblo Mapuche pienso que hay descendencia Discriminación en ocasiones matando las ilusiones De mis hijos, de tus hijos, de tu hermano y de tu prima La gente con sida puede ser algún amigo Solo entregales un poco de cariño y de amistad Pues si intentan regalarle una sonrisa de verdad Como la gente de opción diferente En que es homosexual o de la UDI Homofóbicos serán hasta el final Viva Allende, viva Gladys, viva Silvio, viva El Che Chile Grande, Valdonero Lillo, Gabriela Mistral Nicanor, Parra, Andrés Pérez, Pablo Neruda Y cabrojo, me está en la lista apoyando a la cultura Quiero un país en que no haya pobreza Y creo en mi destino en que no sea sorpresa Quiero que mi patria y sea una canción Que la gente en Chile venga y luche por su honor Quiero un país en que no haya pobreza Y creo en mi destino en que no sea sorpresa Quiero que mi patria y sea una canción Que la gente en Chile venga y luche por su honor Sí, a mí en el micrófono Sí, sí, a mí en el micrófono Sí, sí, a mí en el micrófono Sí, sí, a mí en el micrófono Soy una niña y me gusta cantar Y con mis juguetes me gusta jugar Juego con amigos y voy a la plaza Me muevo al columpio y veo lo que pasa Unos en la arena y otros en el aire Juegan y juegan y se pelean Mi mami en el pasto Me mira, me mira, me mira, me mira, me mira He, a mí en la arena Hey, 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 hey Ey, oye tú, cómo vamos a recuperar todo nuestro amor, mi alma pide comprensión Ey, oye tú, cómo vamos a recuperar todo nuestro amor, felicidad en vez de dolor Ey, oye tú, cómo vamos a recuperar todo nuestro amor, mi alma pide comprensión Ey, oye tú, cómo vamos a recuperar todo nuestro amor, felicidad en vez de dolor Ey, oye tú, si peleamos por dinero, peleamos por el sexo y también por los que ya se fueron Es parte de nuestra vida cotidiana, en la mañana tu cara de rana y mi cara enmascarada así Y suele pasar de que todo va a cambiar, pasa el tiempo y las horas, nuestros días se fue a nublar Escapar de esta mala vibra, tu signo no es libra, esperar a que te calmes, la violencia es inminente Suena poco consecuente, hablar, las palabras de egreso calibre empiezan a volar y a dispararse No me gusta tu actitud, no compartes mi virtud, te gusta Eric Abadou, esa música en tu ataúd Años compartiendo, disfrutando de momentos, esperando de que el corazón exprese sentimiento Felicidad es el concepto, es difícil vivir en pareja, cada uno en una pieza con una reja ¡Hey oye tu! ¿Cómo vamos a recuperar todo nuestro amor? Mi alma viene con presión ¡Hey oye tu! ¿Cómo vamos a recuperar todo nuestro amor? Felicidades mes de dolor ¡Hey oye tu! ¿Cómo vamos a recuperar todo nuestro amor? Mi alma viene con presión Ey, oye tú, ¿cómo vamos a recuperar todo nuestro amor? Felicidades en vez de dolor El amistad que se vuele en el aire, soy malo en el baile Mi autocrítica es no conversar con nadie, como cada ser viviente a veces tengo problemas Y me cuesta con mis ojos siempre tra pasar fronteras Sus barreras, mis problemas y mis inseguridades Son las que hacen que la llama de mi amor ahora se apague Su benzina no es necesaria, esta guerra ya ha comenzado Con bandera blanca el juego ha terminado Yo intenté, yo intenté, el corazón la de más fuerte Yo intenté, yo intenté, la pasión es diferente Yo intenté, yo intenté, y la comunicación falló Yo intenté, yo intenté, y la comunicación falló Ey, oye tú, nuestro amor se recuperó, gracias a la comunicación Ey, oye tú, nuestro amor se recuperó Nunca nadie nos podrá separar Ey, oye tú, nuestro amor se recuperó Gracias a la comunicación Ey, oye tú, nuestro amor se recuperó Nunca nadie nos podrá separar Ey, oye tú, cómo vamos a recuperar Todo nuestro amor, mi alma pide comprensión Ey, oye tú, nuestro amor se recuperó Nunca nadie nos podrá separar Así es, ah, 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 ah Cantar no es solo aprender a rimar Juntar verbos, expresar conceptos solo para comenzar Tu garganta la ignora, se queda hasta flora Tus pulmones se devoran y sin aire estás ahora A pesar de que respiras en cada momento Te falta un poco de aliento Tu corazón sigue latiendo Sin viento en tu estómago Comienza tu rutina No terminan de tragar saliva Tu alma no se impira Cantar no es pensar en que la cosa sigue igual Mentalízate, ocupa tu conciencia Que vino de alto lado Y sin voz te encuentras lejos de tu senda Sin ejercicio de respiración Tu alma se revienta Oye, oye, respira un momento La clasificación de la voz de desconocimiento Y mi día no comenzó cantando una sola soya Voces masculinas y femeninas están en mi memoria Olvidaste la tonalidad y sin frente en cada hora La dinámica de tu presentación es a la hora Y tu cara tiene que expresar Practica frente a un espejo viejo Y tus ojos siempre están mirando lejos Sopranos metros, dos planos contra altos Son las voces que alcanzan un registro más arriba Como tu pupila que se pone alegre Tu cabeza tiene fiebre Entrenarse con las partituras ayuda a tu mente Para los hombres el registro es más bajo Polifonía para la armonía suena más relajo Oye muchacho, cantar por cantar es fácil Tu cabeza es frágil De la interpretación tu neurona no es más hábil Cantar por cantar en la tarima no es el lugar Se te acaba el aire y tus pulmones van a explotar Cantar por cantar en el escenario no es el lugar Si te traba la lengua ahí tu micro va a estallar Cantar por cantar en la tarima no es el lugar Se te acaba el aire y tus pulmones van a explotar Cantar por cantar en el escenario no es el lugar Si te traba la lengua ahí tu micro va a estallar Canto a varias voces simultáneas diferentes son variantes En la música oriental son practicantes en el rap son cantantes La música religiosa puede ser estilo clásico Renacetista, romántico, impresionista La voz es el instrumento más antiguo es para del ser humano Inmediato y no profano grave, medio y agudo son un gran registro Es así la voz el instrumento más antiguo del mundo Cantar por cantar en el escenario no es el lugar Cantar por cantar en el escenario no es el lugar No, 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 se te traba la lengua ahí tu micro va a estallar Cantar por cantar en el escenario no es el lugar No, 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 se te acaba el aire y tus pulmones van a explotar Cantar por cantar en el escenario no es el lugar No, 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 se te entraba la lengua ahí tu micro va a estallar Se te entraba la lengua ahí tu micro va a estallar Se te entraba la lengua ahí tu micro va a estallar Se te acaba el aire y tus pulmones van a explotar Se te entraba la lengua ahí tu micro va a estallar Ni calaveras, así es Junto a cabrón, joder, DJ Camilza en la pista Haciendo rap, manchileno Así es Una vez más ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? ¿Dónde están sus familiares piden juicio y verdad? Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? ¿Dónde están sus familiares piden juicio y verdad? Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar La historia va cambiando al igual que las personas Todo se desmorona y nada se soluciona ¿Dónde están en la consigna? Sacando el estigma de encontrar una respuesta Y el juez ponga la firma 80 mapuches y 60 extranjeros Fueron los que murieron y a los presos no detuvieron Memoria viva, tortura, exilioma, pedofilia Aumentando continuamente el dolor de tu familia Ejecutado por criminales Desaparición forzada Mi sueño no descansa Hay luchos sin espadas Desaparecidos desde el mismo 11 de septiembre El pueblo fue muy valiente ¿Dónde están? En lo siguiente Son las sierras, se sacó la cresta Y nadie la venera Muchos buscan condena El odio se almacena DTHH Yo no sé si usted cache Derechos humanos no se violan Este es el mensaje ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos ¿Dónde están? Sus familiares piden juicio y verdad Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos ¿Dónde están? Sus familiares piden juicio y verdad Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar Por suerte en ese tiempo a mi familia no le pasó nada Pero por eso no van a dejar de apañar la causa Plasmar una pausa y pensar en el de al lado Compartir su dolor ya que nada está olvidado Reconocimiento de cadáveres que suena frío Lanzaron cuerpos al mar sin ningún sentido Militares, traidores, ejecutores, asesinos Por querer tener poder nunca cumplieron su objetivo El dolor de las personas es difícil de superar Mucho más y el cuerpo todavía no se fue a encontrar Un militar golpe fue a estallar Realizar un funeral en una ánfora no va a sanar Mis heridas, las heridas No hay perdón ni olvido con lo sucedido En este Chile que es muy querido Algo mancha nuestra historia Y también nuestra memoria No queremos más abuso y queremos la verdad ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos ¿Dónde están? Sus familiares piden juicio y verdad Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos ¿Dónde están? Sus familiares piden juicio y verdad Y los cuerpos todavía no se pueden encontrar Cabro Homer Una vez más Algo mancha nuestra historia Queremos saber dónde están los cuerpos Una vez más Saludo a Don Mendigo Dónde están, dónde están Dónde están, dónde están Dónde están, dónde están Una vez una persona que voló como un ángel Muy alto, muy alto Una vez una persona que sonó en tus parlantes Con un sonido irreplazable Una vez una persona que voló como un ángel Muy alto, muy alto, muy alto Una vez una persona que sonó en tus parlantes Y ese no era yo Ramas de árbol, gente come hojas en el suelo Niños justicieros, el sol que alumbra el vuelo Marcando el terreno Giran ruedas, luz que viene a socializar Del inframundo, bullying en el rap no es absurdo Recorridos amarillos van en su destino Un pingüino con audífono no es divertido El pato crece, la máquina mental desaparece Pese que a veces se usurpa lo que no le pertenece Muchos meses, varios otoños, luego lluvia La naturaleza me recuerda una conexión contigo mismo En contra del imperialismo cantan Y en los malls pantan más Su filosofía saltan Nubes que se forman, existen plataformas Pensar para no letrear Popularidad confrontan Surgir y no aumentar, hablar siempre de más Ser generoso con el otro Como topo bajo tierra expresas cosas Todo se moja, se transforma Mi enemigo o tu enemigo pueden ser distintos Objetivos con instinto En rap lo aprendí el quinto Con DJ Camil se hace la suma y yo no me rito Hubo una vez una persona que voló como un ángel Muy alto, muy alto Hubo una vez una persona que sonó en tus parlantes Con un sonido irreemplazable Hubo una vez una persona que voló como un ángel Muy alto, muy alto, muy alto Hubo una vez una persona que sonó en tus parlantes Y ese no era yo A mí me gusta tocar con mi papá Y yo canto bien, me gusta comer Yo voy al colegio, quinto mi cuaderno La mira es mi sonde Yo juego con amigos en mi colegio Y yo me divierto Y yo me divierto jugando en el patio A mí me gusta ir al colegio Porque me divierto todos los días de semana De semana Yo hago fiestas y voy al patio A mí me gusta visitar a primero Me gusta visitar todos los días mi colegio Cada día me gusta hacer fiestas en mi colegio Con todos mis amigos, todos mis amigos Nos juntamos para hacer una fiesta En todo, en todo el colegio Para todos los amigos Yo aprendo en mi colegio Para que yo pueda aprender Y enseñarle a mis padres Para que yo pueda ir todos los días Y me divierto como siempre En el colegio Siempre me divierto en mi colegio Como siempre Como siempre Voy al patio Siempre, siempre Underground mode on Simplemente son Aportar al rap de mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Segunda edición Si te pase Mi letra siempre busca evolución Underground mode on Simplemente son Aportar al rap de mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Segunda edición Si te pase Mi letra siempre busca evolución Códigos prácticos Ampliar un cassette Es didáctico Desquiciado récord Es lo táctico Sansana Gracias por la invitación De poder participar En el Underground mode on Simpleza Fuera de la realeza La tecnología Sube el nivel De mi rima Que se expresa 96 Es el año Fiesta y de la plaza Compartir con los panas Los ataos de mi casa El ragamuffin Golpea fuerte las orejas Influencia hacia el hip hop Y vecina que se queja Hasta altas horas De la madrugada Intentando Crear con mi teclado Algo que no haya sonado Originalidad Ese es un gran detalle Como todo lo que suena En este compilado Del valle Sin filtro Sin política Sin lengua En los pelos El sol que alumbra el vuelo El rap chile no sigue bueno Para ponerse estrellita Y cobra pura platita Organizar un beneficio Y tú no lo necesitas Los vicios en esta cultura Aumentan como el precio Inventar un colectivo Y que te sigan Puros necios El respeto es importante Dentro de los pares Ver lo bueno Antes que lo malo Con binoculares Si te caes te levantas En la mañana uno planta Si te das junto a la oscuridad El que canta el mal espanta Underground Mod on Simplemente son Aportar al rap De mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Según la edición Si te pase Mi letra siempre busca evolución Underground Mod on Simplemente son Aportar al rap De mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Según la edición Si te pase Mi letra siempre busca evolución En el taller El Chachi Clan Me orientaron Compartieron el conocimiento Que otros aprendieron Raperos en comunidad Se unieron y vivieron Una experiencia Varios días El arte ofrecieron De la nada De la nada De la nada Si no hay nada Tú das nada No das todo Del subsuelo el apodo Utilizando cuasimodo Esa palabra yo acomodo Para que me rime todo Difícil definirlo El concepto contemporáneo Para mover el cráneo Me pensé es circunáneo Frases con ritmo más lento Me falta peso a mi base Hice un buen intento Inventé la melodía Y me truqué en la fantasía Esa mística textura Que no se oía Finalizo con que a veces Se puede variar la rima Cabro Homero es mi alter ego Que no está en la cima Underground what on Simplemente son Aportar al rap De mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Segunda edición Sin despase Mi letra siempre Busca evolución Underground Simplemente son Aportar al rap De mi patria Con una canción Flor que nace El compilado Segunda edición Sin despase Mi letra siempre Busca evolución Underground what on Simplemente solo At the ground, both on Simplemente solo At the ground, both on Simplemente solo Toda la razón cuando algo sube baja Me relaja escribir melodías que mi oído ataja Se consume como este otro nuevo cigarrillo Mis respuestas son más que apuestas No es un delirio Disfruta de lo bueno y de lo malo No me cabe duda Un salud por los que ya se fueron en esta cultura Más que pura fantasía Este plasma es realidad Son ideas de vivencia que uno quiere musicalizar Más que el cantar Tropezar, despabilar Levantarse, avanzar dos pasos y caminar Calopar con tu cerebro Y que tu cuello no cabecee tanto Dar pena y tus ojos muestran llanto Pegado y alucinado Cambia mi estado Cohibido por un ruido Alma pura sintetizado Dos más dos La batería Más Big Boss Cabro, Jossi y DJ Camil motivados Es difícil entender Tus ojos no quieren ver Música es vida Mis oídos respiran Es difícil entender Tus ojos no quieren ver Música es vida Mis oídos respiran Ya sígome con su ritmo Siempre pudo más Un redoble de tambores Me inspiró a disparar Tras en letras Me dejas textos Que siempre avanzan Fluidez, sencillez Así es como me ves Visiones sobre un tema Responsable de tus actos Intactos Se encontrarán todos tus actos Mezcla de colores Emociones Variadas sensaciones Que producen muchas veces Las canciones Siento que las cosas se deben afrontar Ella escucha amigo No te dejes pisotear tú Con la verdad llegará siempre muy lejos Aunque las personas nunca te den un consejo Siento que las cosas se deben afrontar Ella escucha amigo No te dejes pisotear tú Con la verdad llegará siempre muy lejos Aunque las personas nunca te den un consejo Creerte superior a los demás es lo de menos Tu discurso es el mismo Y las palabras van al cielo Aprovecharse de la gente Los políticos lo hacen Es re fácil Ser un personaje y no cambiarse el traje Y de viaje por Chile El hip hop se hace presente Con mormones en el rap Que son inconsecuentes Predican y predican Hay personas que les creen Con camisas más su pibia Todo el día es lo que es Socializar con los de la música En lo ideal Politizar gente ingenua Dentro de esta capital Evolucionar Una letra para poder rimar Ser escritor de la secta Y a tus fieles manipular Señor Creador De la imaginación Espero que mis letras No produzcan una reacción Química Sin práctica Sobre las tablas Hay palabras Vuelan cabras Mis neuronas Muchos cuadernos taladran Tú crees que es muy fácil Un consejo es importante Y valioso como diamante Tú crees que es muy fácil Un consejo es importante Y valioso como diamante Siento que las cosas Se deben afrontar Ella escucha amigo No te dejes pisotear Tú con la verdad Llegarás siempre muy lejos Aunque las personas Nunca te den un consejo Siento que las cosas Se deben afrontar Ella escucha amigo No te dejes pisotear Tú con la verdad Llegarás siempre muy lejos Aunque las personas Nunca te den un consejo Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia Sin un techo de vivienda Se llueve en el invierno El baño está lejos Es mejor en el infierno El piso es de barro La mujer es padre y madre Junto a los cabros En la esquina Un perro que les ladre Con dignidad Hay que vivir en esta tierra Para que la humanidad Cambie de una manera En la cual Un hogar propio Sea realidad Tus ventanas No sean de nylon Ni sean de verdad Igualdad Cuesta encontrar Estabilidad Sin zapatos Caminando en la tierra Tú puedes estar Respirando puro polvo Suciedad en el ambiente Niños chicos Que no aprenden A lavar sus dientes Eso no es diferente Una vivienda para todos Especialmente para la gente Que la necesita Solo haz una visita Acampamento bario Dentro de esta patria diario Una casa es un vecindario Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia Necesidades básicas Tener donde dormir Tener donde comer Para así poder surgir Hombres y mujeres Por una casa propia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!